¡Nosotros somos los niños observadores de las nubes de la NASA! Continuando con nuestro trabajo de identificación de nubes, observamos que a medida que pasa el tiempo van apareciendo más nubes. ¿Cuál es la relación de las nubes con el cambio climático? Es una pregunta que siempre los científicos se están haciendo y nosotros estamos ahí para ayudarlos a responder. Soy Erquínio Taborde y motivo a niños y jóvenes a aprender matemática y ciencia de una manera diferente y divertida. ¿Hacia el sur qué tipo de nubes hay? Una nube de Cúmulo. ¿Qué color tiene esa nube? De acá. Desde el Semillero de Investigación y Ciencias Espaciales tenemos diversos proyectos. Uno de los grandes y más importantes es el programa GLOB de la NASA, donde los niños interactúan con los científicos enviando datos. Gloria Ángel, ¿cuál es la temperatura en este momento? Profe, la temperatura está de 33 grados centígrados. Uno de los resultados científicos más significativos que hemos logrado obtener es que la temperatura en el Atlántico ha aumentado considerablemente en las horas de la mañana, ya que en el 2005 la temperatura era de 24 grados centígrados y actualmente es de 32 grados centígrados. La que prevaleció fue la de 32 grados centígrados. Esos datos nos sirven para crear un modelo matemático y poder predecir cuál va a ser el comportamiento del clima en esta región durante 10, 20, 30 años y cómo se relaciona eso con el cambio climático en nuestra región. Ese de ahí, que veo aquí, es el tratocúmulo. Cuando observamos nubes, lo primero que hacemos es identificar qué tipo son, si son cúmulos o cúmulos nimbo o cirros. También identificamos como que a qué categoría pertenece. Yo siempre digo que soy un niño científico que trabajo con la NASA, que observo nubes para la NASA. Yo conformé este semillero primero por el gusto que tengo hacia la enseñanza de la ciencia de una forma diferente, de una forma divertida y que los niños vean que la ciencia está ahí al alcance de la mano. Un cohete común y corriente, se le llama tobera. Nosotros, con cosas insignificantes que cualquiera persona dice hay una botella plástica, eso no sirve. Nosotros logramos hacer un cohete que se impulsa con puras cosas naturales como son el agua y un poquito de presión por parte de nosotros. Gracias a su perseverancia y constante desarrollo de los niños en la investigación, ellos reciben como premio viajar a la NASA. Lo mejor que me ha pasado en la vida fue que en el 2015 pude viajar a la NASA, a los Estados Unidos, con mis compañeros, interactuar con varias personas que allí trabajan, conocer un poco más sobre satélites, cohetes. Conocer al profesor Elkenio me cambió mucho la vida porque con él hemos aprendido muchas cosas sobre astronomía, matemáticas y sé que con ayuda del profe voy a poder trabajar en la NASA. ¡Suscríbete al canal!